Hace no mucho me dio por crearme un Facebook otra vez Y una de las cosas que más me he encontrado es publicaciones de gente diciendo que el 5G es un arma secreta Illuminati del gobierno y huevonadas por el estilo Ese tipo de cosas normalmente son dichas por las personas que piensan que un teléfono es bueno únicamente por ser de una marca O que entre más megapíxeles tenga una cámara este es mejor y punto Por lo que hoy en honor al sentido común vamos a hablar seriamente del 5G Mi nombre es Juan y bienvenidos a Tepersurexion Para el que todavía no se haya enterado de la tecnología 5G es la nueva generación de conexión móvil Que básicamente nos permite un mayor ancho de banda y una menor latencia a la hora de conectarnos a internet mediante nuestro dispositivo móvil Para los del barrio datos más rápidos fin No hay como ni por qué buscarle la quinta pata al gato con esto Simplemente es una nueva generación de la red móvil La cual a lo largo de su historia ha pasado por diferentes etapas Siendo la primera generación o aquello que podríamos llamar 1G Una red que únicamente permitía llamadas de voz De en adelante llegarían nuevas tecnologías que permitirían un ancho de banda cada vez mayor Hasta llegar a la red más usada actualmente que es el 4G LTE Para que no se me compliquen mis niños esto significa básicamente que con cada nueva generación Con cada nueva G se podía enviar y recibir más información Fin Y aquí es donde llega nuestro queridísimo amigo el 5G Que aparte de permitir mayores velocidades de subida y de bajada Permite también que haya una menor latencia Lo que significa que nuestra conexión a los servidores va a ser prácticamente instantánea Y eso es algo que vamos a agradecer muchísimo al momento de jugar en línea A transmitir en directo o hacer videollamadas Y aquí es donde entra uno de los grandes problemas del 5G Que nos va a destruir a todos Nah, que va, que va a ser carísimo Lo del dominio total del mundo y las conspiraciones mazónicas lo hablamos más tarde Ahora les voy a hablar de algo que realmente sí debería preocuparnos respecto al 5G Y es el incremento de los precios en las tarifas de datos Ya hice un video entero dedicado a ese tema así que no voy a profundizar demasiado Pero pues por lógica y por lo que ya está pasando en países donde el 5G se está empezando a implementar Podemos decir con absoluta seguridad que los costes de navegación van a subir A ver, ¿tú crees que una empresa después de haberse gastado cientos de millones instalando antenas por todo el país Va a venderte luego los datos al mismo precio? ¿Crees que si antes navegabas a una velocidad relativamente baja y ahora lo vas a hacer a una altísima ¿Te van a cobrar lo mismo? ¿En serio? Es obvio que no Muchísima gente anda diciendo por ahí que el 5G es peligroso para la salud Pero yo lo único que veo es que es peligroso para nuestro bolsillo Adiós a las recarguitas de apeso Lo dije hace más de un año y lo vuelvo a repetir ahora Ese para mí es el verdadero problema del 5G Pero bueno, hablemos ahora del que para muchos es el gran problema del 5G Los entre mil comillas riesgos a la salud Tal y como ya expliqué en un video hace tiempo Los teléfonos emiten radiación Radiación no ionizante Que por si no te lo enseñaron en la secundaria Básicamente no es nociva para la salud Con la red 5G la cual permitirá un mayor ancho de banda Lógicamente la radiación va a subir Pero adivinen qué Sigue siendo no ionizante De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud El 5G es tan peligroso como una taza de café Y en la descripción les dejo la fuente para que lo consulten La tecnología inalámbrica 5G ha sido clasificada en el nivel cancerígeno 2B Una clasificación la verdad bastante genérica Como ya dije en esa misma clasificación podemos encontrar el café Y yo no he visto a nadie salir a la calle a decir que el café nos va a matar a todos Por estos días la gente anda algo paranoica Y los entiendo eso de estar encerrado en la casa no es muy bueno Pero tampoco es para que se anden creyendo cuanta pendejada ven por ahí El único peligro objetivo que de momento representa el 5G Es que los precios de los paquetes de datos suban muchísimo Pero pues de todas formas falta muchísimo Para que se implementen nuestros tercermundistas países Por cierto si quieren que les hable de más o menos Cuando estaría llegando el 5G a los diferentes países de Latinoamérica Déjenmelo saber en los comentarios Yo por mi parte me despido Espero que les haya gustado este video Pero más importante aún espero que les haya servido No olviden compartirlo con ese amigo paranoico Que piensa que el 5G es una herramienta reptiliana Amazon o alguna pendejada por el estilo Cuídense, quédense en casa, lávense las manos Y miren mi canal secundario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!